Bueno, ¿qué le parece que vio, le mandamos aquí el material nosotros de la producción? ¿Qué puede haber aparecido en el cielo de la región que toda la gente viralizó el fin de semana? Bueno, realmente las expresiones dan cuenta de una forma de pájaro luminoso, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una manifestación de índole solar. Hay muchísimas manifestaciones últimamente de este tipo, inclusive el sol con alas como si fueran ángeles al costado en el mar, ¿no? Hay muchas manifestaciones en todo el mundo sobre esto. Y tienen que ver con esta gran emanación de plasma solar, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a hablar de inteligencias solares que nos están trayendo en este momento tan oscuro y trágico para la humanidad, el espíritu solar, que se podría decir que nos manifiesta esperanza, razón para vivir, para luchar, fuerza. O sea que en estos momentos todo esto es sumamente necesario. ¿Y se puede presentar en forma de ave o también puede tener otro tipo de formación? ¿O que la gente pueda verlo de acuerdo a su mirada como un ave? Sí, se puede manifestar como un ave. De hecho, los egipcios lo manifestaban en este espíritu solar, en las tumbas, pues tenía como la significancia de una gran protección divina, ¿no? Así que se puede ver como un ave y podemos remitirnos a los escritos bíblicos donde dice que habrá un tiempo donde el Espíritu Santo se manifestará para toda la humanidad. Pero ya nos vamos a cuestiones muy teológicas. Y esto que usted dice, ¿lo guarda relación con el momento que estamos viviendo de pandemia? Esto que muchos dicen que es la Cuarta Guerra Mundial sin tirar una sola bala y que aparece en este marco este tipo de cuestiones. ¿O es habitual ver estas apariciones estelares, luminosas en el cielo? Bueno, estelares y luminosas hay siempre y hay que estar dispuesto a verlo y estar en conciencia como para poder observar esto. Pero yo creo que tiene que ver con llevar nuestra atención hacia esta energía solar crística, ¿verdad? En estos momentos que estamos viviendo, como usted dice, de esta guerra mundial. ¿Y esto de acuerdo a la visión de cada uno, lo que uno realmente quiere buscar o le llega a todos esa posibilidad de ver estas figuras, Estela? Estamos viviendo un momento de gran transición en la conciencia de la humanidad donde vamos a empezar a vivir una conciencia mucho más racional. Perdón, salir de esta conciencia racional a vivir una conciencia más intuitiva. O sea que nos vamos a ir transformando en seres mucho más perceptivos e intuitivos en este proceso que viene para la humanidad. O sea que cada vez van a ser más las personas que van a poder ver estas manifestaciones. ¿Y aquellos que descreen esto y minimizan o ridiculizan este tipo de apariciones ¿tiene una posición, Estela, usted, con respecto a esto? No, no tengo ninguna posición tomada. Digamos que son distintos niveles evolutivos dentro de la conciencia humana. Algunos despertarán antes, otros seguirán haciendo el camino y lo harán luego, pero la transformación de nuestra conciencia a otro tipo de código genético por el proceso evolutivo humano es completamente irreversible. Se va a producir, se crea o no se crea, se sienta o no se sienta, o haya mucha gente en contra, es el proceso evolutivo humano. Un nuevo código genético que nos va a llevar a tener mayores percepciones. Clarividencia, clariaudiencia, etcétera, etcétera. Estela, para que la gente quiera profundizar, esto que es una charla, imagínese dentro de un informativo, que quiera profundizar esto, cómo puede ser para comunicarse con ustedes, ver sus trabajos, ver la dedicación. Bueno, puede ingresar a YouTube, Estela Maris Bosich, donde hay muchas conferencias, muchas explicando el proceso maravilloso de ciudades intraterrenas, así que puede ingresar allí. Y acá me dice la producción, el director, que la esperan pronto para reanudar la propuesta artística a través de Canal 2. Ay, un saludo inmenso a Edgardo, y sí, podríamos hacer algo así. Qué buena invitación. Habrá que esperar que termine la pandemia, ¿eh? Así es, así es, un cariño grande, inmenso a toda la gente del canal. Gracias Estela, muy amable. Gracias Estela. Cariño. Hasta luego.